¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naki Cooper. Estamos aquí de regreso con Remember the Flowers para todos vosotros. Continuando, como no, con esta historia que la verdad ahora ha dado un giro bastante, pero bastante grande. Ya que Cooper nos ha traicionado, nos ha vendido a los de Resum, que al final resulta que era una especie de cultivadores de órganos viniendo de la compañía médica, la cual en algún punto se nos mencionó, de hecho que era bastante importante, pero aparentemente tiene unos métodos bastante oscuros de cultivar órganos en humanos y así, para cultivar órganos de calidad aparentemente y poder emplearlos para el campo médico. Al menos eso es lo que hemos podido sacar de toda esta información. Y resulta que estos son otros mercenarios, y como no, sí, los antiguos compañeros de Cooper o Lance, llamadle ya como preferáis honestamente, y resulta que se separaron por ciertas disputas, por ciertas diferencias entre ellos, y en este caso estos mercenarios están a órdenes de otra persona para asegurar a nuestro amigo Cyrus de que estará a salvo. Así que no sé qué es lo que va a suceder a continuación, no sé lo que se viene encima, la verdad, pero tengo muchas ganas de verlo honestamente, porque es una comparación bastante grande. Cooper era todo secretivo, en plan todo clasificado, no querer decirnos absolutamente nada, y estos personajes de igual manera nos han estado como este, mostrando un poco la realidad de todo lo que está pasando, al menos contándonos todo lo posible, lo que pueden, con respecto a todo lo que sucede. So, por fin al menos tenemos un poco más de contexto. Tal y como lo veo, de alguna manera me recuerda a Beyond Good and Evil, de algún modo, ¿sabes? A causa de que es un mundo futurista, un mundo así, en especial, futurista y demás, pero que a pesar de que hay una fuerza, la cual supuestamente les da un beneficio, una ayuda para la gente, en realidad los métodos que tienen son bastante, pero bastante oscuros. No sé por qué me ha recordado eso cuando estuvieron hablando sobre ello. Beyond Good and Evil, de hecho, es uno de mis juegos favoritos, lo jugué de entre los primeros gameplays que tuve en mi canal hace muchísimos años, honestamente, así que está ahí. Aún era cuando grababa y demás a la vieja escuela, honestamente. So, si queréis echar un ojo a los orígenes de Naoki, pues you can, you can. No me avergüenzo, honestamente, del pasado, but espero algún día poder hacerle como una especie de remake a la serie de gameplay porque siento que eso estaría muy cool. Bueno, de todas maneras, vamos a continuar entonces avanzando. Necesitaré mantener eso en mente la próxima vez que esté a punto de ser vendido. Bueno, no esperes... Tyrus, el objetivo es no ser vendido de nuevo. ¿Podemos seguir hablando sobre Lance? Realmente quiero saber más sobre él. Axel se tensa de nuevo. Rin está a punto de hablar, pero Axel interfiere. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber, Axel? Está bien. Él da una sonrisa aseguradora hacia Rin. Quiero que él confíe en nosotros, incluso si quiere decir hablar sobre el pasado. La verdad se agradece. Rin se ve aprehensivo por un momento antes de relajarse en su silla. Qué tipo, maldita sea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? El terreno es todo tuyo, jefe. Gracias. Así que, Cyrus, ¿qué hay de Lance que quieras saber? Sabiendo que es un tema sensible, casi me hace pensar por segunda vez lo que quiero preguntar. Pero tengo que saber cómo es él, realmente. ¿Por qué él salió de vuestro grupo? Axel acaricia la parte trasera de su cabeza. Directo al punto, ah. Bueno, es una larga historia. Toma tu tiempo, no tengo prisa. Quiero decir, mírame. Veamos, para llegar al punto, él vendió a uno de nuestros compañeros de equipo. ¿What? Me estañé, pero no puedo decir que esté sorprendido. Supongo que eso es una cosa común para el bastardo. Guajajaja. ¿Qué tal como se pone a pensar Cyrus ahora sobre él? No es que pueda culparle. ¿Alguien puede? ¿En serio? Él era un humano llamado Xavier. Oh, de quien estaban hablando, ¿verdad? Éramos todos bastante cercanos, pero un día él desapareció. Nos rendimos buscándole después de seis meses. Más tarde, resultó que Lance le vendió hacia cada persona que él te manejaba, que te dirigió. Agarró mis muslos fuertemente. ¿Este tipo va en serio? ¿Qué tal como puedes imaginar cuando averiguamos lo que Lance hizo, que no queríamos tener nada que ver con él? ¡Guau! ¿Por qué no estoy sorprendida tampoco? Sigo pensando que deberíamos haberle matado. Rin interfiere mientras está llevando una expresión agria. A veces creo que podrías estar en lo correcto. Si te hace sentir algo mejor, él siempre está rascando la parte baja del barril por una comida decente. Incluso eso es demasiado bueno para él. Sigo recordando aquel día. No me había molestado tanto en un largo tiempo. Estábamos en una misión cuando a él se le pasó. Él estaba tan emocionado de anunciar un gran pago para un trabajo que él había estado trabajando. Rose golpeó su hocico bastante duro. ¿La hiena? Good job. Ella me venció en hacerlo. No la había visto tan molesta antes tampoco. Trago saliva. ¿Cuál era el trabajo? Él dijo que él obtuvo 600.000 plumas por el trabajo. Tomó casi la mitad de un año para conseguirlo todo. Pero cuando él lo hizo, él no podía evitarlo excepto saltar en mis brazos. Cuando le pregunté cómo él consiguió tan gran suma de dinero, él se congeló. Yeah. ¿Tú podrías decir que él trató de preparar una explicación sonora y razonable, tal de por qué él vendió a uno de nuestros mejores amigos? El cabrón trató su mejor posible de asegurarse de que no nos molestaríamos. Suficiente para decir que... Suficiente para decir que estábamos molestos. No te culpo. Lo siento, sé que es un tema sensible, pero tengo que saber... ¿Por qué él vendió a Xavier? ¿Era solo por el dinero? Axel tomó una profunda respiración antes de dejar soltar un largo suspiro. Él era bastante como tú. Ambos llevan a cabo un recurso realmente preciado. Tu sangre. ¿Oh? Trunzo mis cejas. ¿Mi... nuestra sangre? Sí. Ambos tú y Xavier sois conocidos como... como... portadores prestigiosos. Vuestra sangre y biología es extremadamente valiosa para las instalaciones en Resun. Amonto mi corazón por un momento. Siento como que estoy a punto de recordar algo. ¿Oh? Como un recuerdo distante de alguien taladrándose en mi espalda. ¿Qué? ¿Para qué la usan? ¿Sabes cómo es... eh... como... un tipo de sangre universal entre humanos? Bueno, hay incluso humanos cuya sangre y órganos pueden ser trasplantados a cualquier especie. ¡Oh! Estoy empezando a sentirme mareado. Mi estómago está vacío, pero puedo sentir mi cálida saliva... eh... anidándose en mi boca como si estuviera a punto de vomitar. Ciertamente. No hay mucha gente de esa manera a través de alguna especie. Quizá tres o cuatro docenas. Ok. ¿Y qué hay... ¿Qué es lo que hacen ahí? Cyrus, creo que podríamos necesitar un descanso. Esto no es una cosa fácil de la que hablar para ninguno de nosotros. Espera, no. Estoy bien. Que me den. Ya estoy mostrando mi lado débil. Lo siento. Quiero saber más. Por favor. Axel mira hacia Rin por un momento. Rin agita los hombros de nuevo. No me mires. Tú dijiste que tú serías el que cuidaría de él. Supongo que lo hice. Lo siento, Cyrus. ¿Qué más quieres saber? ¿Puedes contarme más sobre Resun? Ahora por fin estamos teniendo contexto. La verdad es que se agradece que nos digan. Bien. Puedo asumir que puedes inferir en lo que hacen ahí. Trago saliva. ¿Nos usan a los portadores prestigiosos como granjas? En términos legales, sí. Tiro mis mangas para mirar hacia las cicatrices sobre mis brazos de nuevo. ¿Realmente quiero saber lo que me sucedió? ¿Quién era? Queremos dejar que nuestro doctor te informe en la mayoría de los detalles. Han experimentado con casos... Con tratar casos como el tuyo. ¿Hay más como yo? Gracias a nosotros. Cada posibilidad que conseguimos, tratamos de sacar a alguien de ese infierno. ¿Cómo eso ha estado yendo? En los pasados cinco años solo hemos sido capaces de ayudar a seis personas a escapar. ¿Incluyéndome a mí? ¿Incluyéndote a ti? No sé cómo nos las manejamos. Casi no lo logramos. Tú fuiste el nuestro más duro hasta la fecha. ¿Por qué es eso? Tú eres alguien que tenía algún rango de mejor sincronización con otras personas. Tu sangre, órganos y huesos eran compatibles con casi cada persona a la que se lo pusieron. A causa de eso, tú fuiste encerrado. Mucho más como que los demás otros portadores. Eso es la pizca de ello. ¿Estás bien? No, no realmente. Principalmente porque lo estoy encontrando duro creer todo eso. Pero eso explicaría mis cicatrices. Tú lo estás tomando bastante bien. Se me ha dicho que tengo una buena cara de póker. Una vez. No sé qué hacer de todo esto. Es mucho. Eso es comprensible. Solo que sepas que si necesitas trabajar en algo, podemos ayudarte. ¿Eso es de alguna manera confortable? Aún así necesito ser inteligente. Esa gente parece maja al menos. Y ya sabía yo que esto era siniestro. ¡Batean! ¡Batean, maldita sea! Gracias. Pero, sin ofender, realmente no confío en ti. No aún, de cualquier modo. Axel se ve un poco herido. Rin se ve indiferente. Eso es comprensible. No voy a intentar presionarte. Tú has pasado a través de mucho. Solo espero que tú nos dejarás ayudarte cuando lo necesites. Lo aprecio. Creo que solo necesito algo de tiempo. Bueno, tú tendrás bastante de ello, compañero. Tú tendrás bastante de ello, compañero. Oh, cierto. Voy a vivir con vosotros ahora. Eso no es negociable. Pero, como dije, te acomodaremos lo mejor de nuestras habilidades. Ya veo. Bueno, no es como que podría realmente hacer algo sobre ello. Sería mejor si cooperaras con nosotros. No vamos a hacerte daño. Bueno, podría si tú me pones de los nervios. De nuevo, me gustaría verte intentando hacerme daño. Ja, ja, ja. Eso es un hecho. Chicos. Axel trata de hacer que nos detengamos de esta disputa infantil. Él empezó. Ja, 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 ja. De cualquier modo, ¿hay algo específico que quieras cuando regresemos? Tenemos que limpiar uno de los cuartos, pero podemos intentar acomodar tus necesidades. Ah, nunca realmente pensé sobre ello. No sé qué clase de cosas realmente tendréis. Puede ser algo pequeño para principiantes. El dinero no es realmente un problema. Ey, no uses nuestros fondos sobre él. Estoy usando el mío, no te preocupes. Tú eres tan fácil, tío. Solo estoy intentando ser un buen huésped. Axel cruza sus brazos con orgullo y deja soltar un respiro a través de su nariz. Vamos. Vamos, debe de haber algo que eches de menos. Comida, bebida, pasatiempos, ya sabes, cosas como eso. Quiero decir, solía tocar el piano mucho. ¿Ah, en serio? Pero ha pasado mucho que estoy preocupado de que no sería muy bueno en ello. Oh, creo que ya sé. ¿Qué tal un baño? Como una bañera. Hablando sobre lo anticuado. Encajable. Ey, me gustan los baños también. Tengo uno que puedo usar, entonces podemos trabajar en conseguirte uno. Eso sería genial. No puedo recordar la última vez que he tomado un baño. Rin eleva una ceja hacia eso. Axel continúa. Tomaremos nuestro... Tomaremos nuestro doctor para mostrarte cómo cubrir los puertos en tu espalda. Son resistentes al agua, pero sigue siendo una buena idea. ¿Sabes sobre aquellos también? Sí, tristemente. Oh, no. No estoy seguro de si quiero saber para lo que son. No lo sabría tampoco, pero... Tenemos algunas condiciones. Necesitamos descubrir tanto sobre Resum de ti como podamos, sin importar lo que. ¿Por qué? Para que podamos exponer a aquellos raritos hacia el mundo y más allá. ¿Y eso es por lo que queréis mi ayuda? ¿Ciertamente? También queremos ayudarte a recuperarte de todo lo que han hecho hacia ti. Se me has dicho que tú no puedes sentir dolor. ¿Es eso correcto? Sí. Hicieron eso hacia... Hicieron eso hacia ti. Trataron tus nervios por un largo tiempo en orden de ser más eficientes en... La falta para un mejor término cosecharte. Me agito de nuevo. Puedo casi sentir... Estos cortando mi piel y músculos separándose tal como alguien puede recoger mis huesos. ¡Ey, qué idea! Yo ya veo. Creo que podría necesitar ese descanso ahora. Lo siento. Sí, sí. Too much. Too much. Too much. Pero es por esto por lo que me recuerda a Beyond Good and Evil. Porque eres la protagonista, Hade. La cual tiene que... Es una especie de reportera y tiene que desentrañar la verdad sobre esa organización. La cual es bastante oscura en realidad. Y es por eso que ahora esto me lo recuerda. Porque es en plan mundo futurista. Y estos personajes los cuales... Su misión es desentrañar la verdad sobre estas instalaciones. Que en un inicio... Oh, son fantásticas. Las ayudan a todo el mundo. A pesar de que sus métodos son... Cuestionables. I like it. Por supuesto. No hay nada por lo que disculparse. ¡Ey, jefe! Hay una voz viniendo del techo. Debe de ser un intercom. ¡Ey, Rose! ¿Qué pasa? Vamos a llegar a nuestra primera parada. Probablemente necesitaremos quedarnos por la noche. Comprendido. Axel se da la vuelta hacia mí. ¿Quieres conseguir algo de aire fresco pronto? Eso sería bastante bueno para ser honesto. Solo trata de no huir. No soñaría con ello. ¿A dónde iría siquiera? Rin gruña a la vez que llegamos hacia... A la vez que nos metemos en una competencia de mirada. Esta es de... Axel suspira. Me alegro de ver que vosotros dos os estáis llevando bien. Rin y yo dejamos soltar un... ¡Oh, demonios! Nos metemos en una discusión infantil mientras Axel mira riendo para él mismo. En la parte trasera de mi mente no puedo evitarlo excepto preguntarme si estoy feliz de encontrar a alguien nuevo. Oh, de... Tell me this is not the end. Creo que esto no es el final así... Oh, ok, ok, ok. Estoy asustando un poco. Es que aún me gustaría ver un poco más. Después de que ambos nos relajamos, Axel y yo nos pusimos a charlar. Mientras Rin se mantenía él mismo mientras trabajaba con su action. Él empezó contándome sobre lo que él hace mientras no está en ningún trabajo. ¿Realmente te encargas de tu propio bar? Seguro que lo hago. Bueno, trato de hacerlo. Usualmente tengo un manager manteniendo las tasas en el lugar mientras estoy lejos. Pero puedo hacer un buen cóctel. No era un enorme bebedor en casa, pero me gustaban los tés helados de Long Island. ¿Oh? ¿Qué es eso? Oh, mierda. ¿Qué era? ¿Qué había en ello? Bueno, trato de pensar de regreso tanto como puedo, pero todo lo que puedo recordar es solo un montón de cosas. ¿Todo? Es mucho licor de diferentes tipos. Ya veo. Quizá pude intentar hacerte uno alguna vez. Quizá, dudo que tendrías la cosa correcta. Tuvimos que ir hacia un bar en específico en la ciudad solo para conseguir algo bueno. ¿Por qué es eso? Nuestra universidad tenía muchos bares, pero solo unos cuantos eran buenos. Nos gustaba el bar gay mayormente. ¿Oh, sí? Esa sonrisa como... Oh, wait. No me digas. Él está elevando su ceja sugestivamente. Guau, guau. Calma, y tigre. Guau, déjà vu. ¿Qué? Soy la única que he estado sintiendo el déjà vu como este. Axel me recuerda muchísimo a Damien. ¿What the hell? Suena como que estoy hablando hacia Damien. Ya, ¿verdad? Mmm. Más sabio, Axel ríe. Lo siento. Continúa. ¿Ah? Oh. Ah, pues... ¿Qué? Solo echando de menos la casa. Sigo sin estar seguro de cómo regresaré. Axel abre sus ojos. Oh. ¿Tú estás tratando de regresar? Bueno, sí. Echo de menos a todos. Ya veo. No estoy seguro de si hay algo que podamos hacer sobre eso. Parece que está volviéndose más y más imposible cada día. Rin Tose. Bueno, podríamos no tener bebidas como esas, pero tenemos algo de mierda que te dejará seco por un mes. Ah, ¿eso no suena muy divertido? Tú te acostumbras a ello. En nuestra línea de trabajo lo necesitamos de vez en cuando. ¿Te gusta lo que haces? Rin no responde y se concentra en su acción de nuevo. Parece que no. Ñato. ¿Qué hay de ti? ¿Te gusta lo que haces? Mmm... Tiene sus ventajas. Vivimos cómodamente, pero... Tenemos, eh... Hacemos algunas cosas bastante serias para poner comida sobre el plato a veces. ¿Tales como? Eh... Bueno. Él suspira. Hemos sido contratados como mercenarios antes. No mercenarios, como asesinos. You know, eh... Sicarios. That's it. Ahí está. Oh. Eso es tan casual... Eh... ¿Qué le es tan casual sobre ello? Eso es de alguna manera aterrazor. Me recuerda permanecer sobre mi guardia de nuevo. Ya veo. Cualquier cosa para conseguir el pan, supongo. ¿Qué hay del pan? Es una expresión. Eh... Cualquier cosa que hagas para ser pagado, básicamente. Ah, bueno... Usualmente... Nos encargamos de un tipo para hacer aquellos trabajos. Ey, no hables sobre él detrás de su espalda. Sí que hay alguien más. No lo estaba. Estaba diciéndole a Cyrus lo que él hace. Bueno, no lo hagas. Su privacidad es más importante que la de alguien más. Y sabes eso. Lo sé, pero él va a ser capaz de... Él no va a ser capaz de evadir a Cyrus por siempre. Déjale que se presente él mismo. Si él dura tanto. ¿Qué? No vamos a hacer algo hacia él. Tú no, pero... Él da una extraña sonrisa intentando ir sobre lo alto con su broma. Axel franquea su oreja, lo cual hace a Rin retorcerse. Para. Vale, vale. Tú no eres divertido. Esto no se supone que sea divertido. Aquí ya serán tus palabras, ¿recuerdas? No lo recuerdo. Ay, vale. Tiene memoria selectiva aparentemente por encima del dragón Chito. Rose interrumpe sobre el altavoz. Vale, chicos. Estamos aquí. Gracias, joder. ¿Preparado para conseguir algo de aire fresco, Cyrus? Seguro. Miro fuera de la ventana. Parece bastante desolado. Probablemente no sería una buena idea huir ahora. Me doy la vuelta hacia Axel. Él tiene una sonrisa optimista sobre su rostro. Suspiro. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¡Oh, no! ¿Por qué dice esa frase? ¿Pero por qué dice esa puta frase siempre que tiene oportunidad? ¿Qué fue eso? Nada, nada. El vehículo llega a un detenimiento. Ok, veamos. What do we have? Cuando Axel y Rin se levantan, les sigo. Oh, wow. Son altos. Yo veo como si es alto y estoy bastante seguro de que Axel es casi un metro más alto que yo. Rin es quizá unos cuantos metros más alto que yo. Sí. Creo que sería mejor interés dejarse llevar. Todo bien. Axel mira hacia mí aún sonriendo. Eres un gigante. That's what I... Oh, solo no me di cuenta de que eras tan grande. Él es alto, ¿eh? Al igual que tú, Rin. Al igual que tú, Rin, pero... Creo que él se está deprimiendo. ¿Él tiene un complejo de altura o algo? Como en Fullmetal Alchemist, ¿qué es? ¿En serio? ¿Cuál es el pelota? Agradecidamente me detengo de roncar. Está bien, Ed. No te preocupes. Esto es bastante alto. No conocía muchos tigres, pero uno era bastante... Con el que era bastante cercano. Era un poco más bajo que Rin. Los dragones se supone que deben ser más altos. ¡Ah! De ahí el complejo. Oh, wow. Ya, eso es un complejo. Realmente no quiero meterme en eso ahora mismo. Espera. ¿Por cuánto vamos a quedarnos aquí de nuevo? Probablemente por la noche. Nos levantaremos temprano y deberíamos ser capaces de regresar a la hora del almuerzo mañana. Ya veo. Ahora que pienso sobre ello, estoy poniéndome de alguna manera hambriento. Mmm... ¡Comida! La última comida que tuve fue el desayuno ayer con... Tiemlo... Oh... La tonta parte de mí quiere intentar tener pena y no tomar la comida de una persona aleatoria de nuevo. Agradecidamente la parte inteligente de mí me presiona a preguntar por algo de comer. Ey... Lo siento, pero ¿tenéis algo de comida? No he comido desde ayer por la mañana. Axel abre sus ojos en shock. No es por mucho. No puedo evitarlo excepto preguntarme por qué los mantiene cerrados. Tal vez es porque piensa que a lo mejor a la gente le... ¿Trauman sus ojos o algo? I don't know. A mí me gustan. Oh, por supuesto. Empaquetamos mucho para el viaje. Tengo cosas en los cubos. Ah, vamos, vamos. Tenemos un invitado, Rin. El dragón gruñe ruidosamente antes de mirar balas hacia mí. Aquellos son míos. Trago saliva. Aquellos son suyos. Axel suspira de nuevo. Cyrus puede tomar un poco, Rin. Tenemos bastante. Te estoy vigilando. Por favor, no lo hagas. Vale, vale. Moveos los dos. Axel se coloca detrás de nosotros y empieza a presionarnos fuera del vehículo. ¿Qué voy a hacer con vosotros dos? Él empezó. No, no lo hice, joder. La molestia persiste hasta que nos encontramos con Rose afuera. Casi estoy cegado por lo intenso que es el sol. Ah, pues es verdad que es intenso. ¡Déjame, chico! ¡Hazlo! ¿Por qué tiene que ser tan intenso, The Sun? Bueno, estamos en pleno desierto también. She is so cool. Es tan genial ella. No ames. ¡Oh, hey! Ella se levanta y camina hacia mí, arrodillándose para que ella esté al nivel de los ojos. ¡Fans! ¿Cómo te estás sintiendo? Ah, bien. Gracias. Ella choca sus manos juntas. Me da una buena mirada hacia su brazo proscético. ¡Bien! ¡Me alegro! Tú estuviste en un estado lo suficientemente duro la primera vez que te encontramos. La hiena empieza a dar una palmada a mi cabeza. Puedo decir que ella se está aguantando, pero eso no la detiene de golpear mi cabeza arriba y abajo. Me parece bastante amable, pero ya estoy un poco sobreabrumado con todo tal y como es. ¡Me cae bien! ¿No pasamos a través de todo ese problema para que solo le aplastes, Rose? ¿Qué quieres decir con nosotros? Axel y yo hicimos el trabajo duro. Tú solo te quedaste en el coche. Hey, no serías capaz de hacer algo sin... No serías capaz de hacer algo sin mí, caqueando sus sistemas de seguridad. Lo cual se jodió tanto que perdimos toda una semana de progreso y casi hiciste que nos atraparan a todos. Tú ponaste la cabeza de un guardia después de que te preguntaron por tu autorización. Estaba enviándola hacia ti. Parece que Rin se lleva bien con todo el mundo, ¿eh? Empiezan a meterse en los rostros del uno al otro. Ambos están echando las mejillas a la vez que discuten. Instintivamente tomo un paso hacia atrás. No dándome de cuenta de que me choqué contra el pecho de Axel. Oh, lo siento. Me muevo para permanecer cerca de él. Tú estás bien, ¿qué pasa? ¿Es esto normal para ellos? Oh, sí. Hacen esto todo el tiempo. Se ve que esto es un grupo muy diferente de lo que era Cooper, ¿eh? Miro de regreso hacia el dúo. No puedo siquiera comprender lo que están diciendo más. Pensaba que me gustaba... Pero esto... Quizás solo son tan cercanos. Axel no parece querer detenerlos. Déjalos. Vive, deja vivir, dicen. Tú puedes dejarlos estar. Se han estado manteniendo por un rato y probablemente quieran soltar algo de vapor. Rose y Rin están tirando de las caras del uno al otro hacia este punto. ¿Quieres que te dé el tour? Seguro, porque no. Ya estamos. No es mucho, pero he almacenado aquí unas cuantas... Me he almacenado aquí unas cuantas... Nos hemos... Perdón. Almacenado aquí unas cuantas veces. Parece como un viejo almacén. ¿Es seguro? El tejado se cayó una vez, pero lo arreglamos. ¿Por qué no solo permaneces en el coche? Tenemos que darle energía en orden de conservar la energía. Se vuelve caluroso y repleto realmente rápido con tres personas. ¿Por qué no solo encontramos un motel cápsula? ¿Tú has usado uno? Lance me llevó hacia su casa con uno. Ah, bueno, no hay muchos lugares que podrían encajar todo lo que traemos. Créeme, hemos intentado meterle... Meter el inveículo una vez. Yo... Ya veo. ¿Necesitas algo de ayuda ajustándote? Seguro, puedes ayudarme a llevar algunos suplementos. Nos dará una oportunidad de evadir la molestia. Suena bien. Nos dirigimos alrededor del lado del inveículo. Rose casi está estrangulando a Ring en el suelo. Bueno, parece que la pelea va bien. ¡Dale, Rose! ¡Dale, bien duro! Ring deja soltar un grito aquí y ahí. Axel abre un panel sobre el lado del coche. Rose, juega bien. Pensaré sobre ello, jefe. Y sigue sonriendo. Solo un típico martes, supongo. Raritos. Sería encantador si no estuviera forzado a estar aquí. Vale, voy a empezar trayendo las cosas al almacén. No debería tomar más de una media hora ajustar todo. Si pudieras agarrar algunas de las cajas más pequeñas, eso sería apreciado. Lo intentaré. Toma un poco de esfuerzo, pero incluso mis brazos delgaduchos pueden levantar dos de las cajas. Quizá pueda ganar algo de confianza siendo cooperativo. Averiguar lo que saben. Entonces, anotarlo. Oh, sí. ¿Tienes alguna comida favorita? Probablemente la tengo, pero no recuerdo ninguna en lo alto de mi cabeza. Ya veo. Bueno, si averiguas algo, házmelo saber. Estaré feliz de hacerlo por ti. Pizza, 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 pizza. Por favor, dime que tenéis pizza. ¡Decidme que no has extinguido la pizza! Axel me da una sonrisa aseguradora. Al menos creo que le está intentando ser asegurador. Estúpido lobo. Odio que no pueda tomar gestos como ese de valor más. Pensaré sobre ello. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu favorita? Eso es una dura. Tengo muchas favoritas. Axel asiente en dirección al almacén, señalándome que le siga. Oh, esto es enorme. Bueno, esto es enorme. Supongo que estáis bien almacenados aquí. Si tuviera que elegir, probablemente sería alguna parte de maris. Sería algo de pescado. Me encanta el pescado. No puedo evitarlo excepto reír. ¡Es un gato! ¿Qué? Nada, es solo... Conozco a otro tigre con gustos similares. ¡Oh! Ah, ya veo. Bueno, es bastante común para nosotros que nos guste el pescado. ¿No pasaría una buena carne aún así? No creo que yo lo haría tampoco. No puedo evitarlo excepto pensar de regreso un poco. Hacia un tiempo donde convencí a Damion de ir a una buena cita conmigo. Es borroso, pero puedo ver la idea general de ello. Recuerdo cuánto él se aferró en llevar una camiseta de botones. Se veía bien en él. No puedo evitarlo excepto suspirar. Ah. ¿Ocurre algo malo? Solo recordando. ¿Algo triste? No, no para nada. No puedo evitarlo excepto sonreír un poco a la vez que me dirijo hacia el almacén. ¿Cómo era? Dudo a la vez que planto las cajas cerca de las de Axel. Sería bueno hablar sobre mí mismo por una vez. Tratando de pensar en todas las posibilidades en el lugar es de alguna manera debilitador. Esto será una buena oportunidad de mantener algo de nivel de control en una conversación. Él es mi novio y le echo de menos. Oh. Lo siento de escuchar eso. ¿Escuchar qué? Bueno, él... Ha fallecido, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Oh? ¿Por qué creerías eso? Por alguna razón me siento... Siento un poco de calor en mis mejillas. No sé. No... No creía que tú conocerías a alguien en Resum de esa manera. No le conocí ahí. Le conocí mucho atrás en casa. Oh. Ya veo. Lo siento por el malentendido. El gran tigre se ve avergonzado. No estaba intentando insinuar algo. Refunfuño. Está bien. No sé por qué me emocioné tanto yo mismo. Está bien. Tú has pasado a través de mucho, especialmente en los pasados días. Cuéntame sobre ello. Eso es lo que iba a decir. Sé que tú nos has dado... Espacio antes, pero quiero saber más sobre tus pensamientos en la situación. ¿Qué hay para hablar? Fui manejado... Fui dirigido por una persona hacia otro grupo. Mientras podría no ser completamente... Bueno... No asegurado... Te liberamos de Resum para mantenerte tan lejos de ahí como fuera posible. Axel está buscando algo a través de una de las cajas. Parece como que él está colocando algo de equipamiento de cocina portátil. ¿Odias a Lance? Él lo pregunta tan casualmente, pero puedo decir que le he estado queriendo preguntarlo desde hace un rato. Me lo pregunto por un momento. I do. Sigo sin estar seguro. Todo sucedió tan rápido. Creo que sigo teniendo alguna especie de torbellino emocional. Podemos trabajar a través de eso, si quieres. Lo comprendería si tú preferirías no hacerlo aún así. Después de todo lo que has pasado, estoy seguro de que confiar en las personas es un desafío, Pensi. Quizá. No puedo decir si él está leyendo mi vibra o solo siendo considerado. No debería haber ningún daño en soltar mis emociones mientras que permanezca perceptivo. ¿Verdad? Supongo que no es... Asegurado de decir que, de alguna manera, lo odio. Me sorprende cuán duro eso fue de decir. Quiero decir, él me arrastró alrededor solo para que él pudiera venderme. Hablando en medias verdades, probablemente solo para hacerme sentir mejor también. Oh, tú no querrías quedarte conmigo. Maldita sea que no, pero incluso así... Me pauso de nuevo. Axel se detiene con lo que él está haciendo para darme su completa atención. Toma tu tiempo. Es solo... Incluso ahora, no puedo averiguar qué era real y qué no lo era. ¿Cuánto de nuestra amistad era una mentira? Axel asiente. Supongo que él tenía algo de experiencia él mismo. ¿Qué opinas? Yo, bueno... Eso parece haberle atrapado bajo en guardia. Supongo que estoy solo sorprendido por lo similar que nuestras experiencias fueron. Le conocí por un largo tiempo, pero no esperaba que él hiciera lo que él hizo. Todo por el bien de nuestro fondo familiar, ni menos. Aún así, nosotros... Estoy bastante seguro de que él solo estaba en ello por el dinero. Suena correcto. El dinero era todo de lo que el chico podía hablar. Es solo duro de creer que él se dejaría y vendería a alguien a quien juramos proteger. Incluso es más duro creer que él pensó que lo comprenderíamos. Bueno, me alegro de que no lo hiciste. No. Comprendimos por qué lo hizo. Solo no nos pusimos de acuerdo con ello y le echamos. Ahora es su turno de pausarse. A veces, sigo pensando que debería haberlo terminado ahí. Para que él no seguiría haciéndolo. No sería erróneo decir que es parcialmente mi culpa que tú tuvieras que lidiar con él en primer lugar. Lo siento por eso. No, 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 no. ¿Por qué te sos la culpa de algo y no es tuya? No, hombre. Eso me sorprende. Él está mostrando más honestidad en las pasadas horas de lo que he visto en la pasada semana. Lo siento. No tenía intención de hacer las cosas pesadas. ¿Te importa cazar a los demás? Además, deberían haber terminado con su disputa ahora mismo. Necesitaré algo de ayuda consiguiendo que la cena empiece. Oh, seguro. Estaré de regreso ahora mismo. Algo sobre él no es como Lance. Y mientras quiero permanecer alerta, algo me dice que puedo confiar en él. ¡Ya! ¡Ya, esto se ve un buen individuo! Espero que pueda, por mi bien. Espero que yo también pueda, porque por ahora se está mostrando como muy buen individuo. Y no me gustaría que al final sea como... ¡Ja, ja! ¡Te la creíste! Yo lo siento por mi parte. Cuando sobre todo se trata de cosas así, de traición. Hay una cosa que para mí es muy, muy importante cuando estás en una relación con una persona. Y para mí es la lealtad. La lealtad y la sinceridad. Y es por eso que básicamente en mi caso, si estuviera en la situación de Cyrus, putamente odiaría, despreciaría bastante a Lance por todo lo que hizo. Porque, a ver, obviamente también no es muy justo, porque tampoco es que le conociéramos de mucho a Lance, ciertamente. Pero supuestamente estaba incluso diciendo él que había alguna especie de conexión o algo que había podido realizar con nosotros. Y eso como que se rompe un poco cuando de repente te enteras de... ¡Ah, el tipo nos vendió! ¡El tipo fucking nos vendió! ¿Sabes? Entonces... I don't know. Solo no me gusta de este tipo de cosas. Del hecho de... Te muestran algo y al siguiente es como que te apuñalan a la espalda. Eso me parece muy sucio. Me parece bastante sucio, la verdad. De las personas. Y por desgracia hay personas así en el mundo y lo único que les puedo decir... Tengan mucho cuidado ahí fuera. Es un mundo repleto de víboras. ¡It's beautiful, though! Es bastante bonito el mundo, pero tengan cuidado. Permanezcan... Tengan siempre cerca a las personas que realmente les quieran como tal, sin importar las cosas. Y que siempre se van a permanecer leales a ustedes. En lo bueno y en lo malo. Always. El sol está empezando a ponerse. Ahora que pienso sobre ello... ¿No se pondrá frío? El almacén no se ve insulado. Necesitaré preguntar por una sábana o dos. No veo a la hiena o al dragón afuera. Quizás siguen estando por el coche. Me muevo alrededor del coche abortado y lo suficientemente seguro ahí están. Rin mira pasado hacia el suelo. Ah, se ve desmayado en el suelo. Rose está elevando su brazo. Ah, ¿todo bien? ¡Oh! ¡Hey, Sai! ¿Qué pasa? Tiemblo. Axel dice que él quiere algo de ayuda con la cena. You don't mind. ¿Entendido? Lo siento, no me di de cuenta de lo tarde que se estaba poniendo. Y él se levanta y se quita el polvo de sus vaqueros. Dejando al dragón atrás. Ah, ¿vas a recogerle? Si él se pierde la cena porque él me molestó, eso es cosa suya. Él sabía en lo que él se estaba metiendo. Duro. Él sigue respirando al menos. Para ser honesto, el lado penoso de mi parte toma algo de satisfacción viéndole ahí en el suelo. Pero al mismo tiempo, el lado considerado de mí quiere asegurarse de que él está bien. Tú adelántate, yo iré a comprobar el daño. Tomará más que eso para matarle. No mucho más, pero más. Yo, ya veo. Confía en mí, él estará bien. Probablemente. Gran voto de confianza. Si tú realmente quieres despertarle, solo dile que alguien está comiendo su ya sabes qué. Ya sabes de la comida y ya sabes de quién. ¿Eso debería funcionar? Vale, ¿por qué no vas y haces eso? ¿Por qué él ha estado poniéndome de los nervios y no quiero? Sin tan simple como eso. Un poco demasiado simple, pero supongo que puedo respetar la venad en algún grado. Además, él apesta en la cocina. Ya iba a estar haciendo la mayoría del trabajo con Axel. Él, estando levantado, no haría tanta diferencia. Ya veo. No puedo decir si tienen una relación cercana o si se odian los unos a los otros. Quizá ambas. Bueno, te veré dentro, supongo. Ella se despide a la vez que entra. Doy mi atención hacia el dragón acostado sobre su espalda. Honestamente, de alguna manera, quiero dirigirme dentro también. Quizá esto es una oportunidad para meterme en su lado bueno. Murmuro para mí mismo a la vez que camino y me arrodillo al lado del dragón. ¡Ey! ¡Wakey! 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 ¡Está en tu school! ¡Ah! Un poco de saliva cayendo de su boca. ¡Ah! ¡Ey! ¿Tú estás bien? ¡Ja, ja, 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 ja! Además de algo de gruñido, no hay mucha respuesta. Definitivamente no se lo suficientemente fuerte para recogerle. Me pregunto si debería ir a por Axel para esto. Entonces se me ha recordado lo que Rose dijo hacia mí. Podría también intentarlo, ¿verdad? ¡Ey! Y a... Rin. ¿Alguien va a comer la comida de ya sabes quién? El dragón cierra su boca y empieza a mirarme antes de sentarse y agarrar mis hombros. ¿Fuiste tú? ¿Comiste la comida que Silver me hizo? ¿What? ¿What? ¿Why? ¡Ni siquiera sé quién es Silver! Y sentivamente trato de presionar el pecho del dragón para... Para apartarle de mí, con poco éxito. ¡No me toques! ¿Qué demonios es Silver? ¿What the fuck? Rin parece ver... Venir a la realidad a la vez que él rápidamente empuja hacia atrás sus brazos para cubrir su boca. Sus ojos están amplios a la vez que lentamente baja sus manos. ¿Tú no escuchaste eso? ¡I did! Seguro que lo hice. Su momento de miedo rápidamente es reemplazado con animosidad. Si tú dejas a alguien saber que te dije ese nombre, te mataré. ¿Dónde he escuchado eso antes? ¡Tantas cosas que hemos pasado que sí! Molesto, me levanto y doy una palmada a mis pantalones para limpiarlos. Lo que sea, tío. La cena va a estar lista pronto. Eso es todo lo que vine aquí para contarte. Sí, definitivamente un desperdicio de tiempo. Puedo escuchar al dragón maldecir para él mismo detrás de mí a la vez que me dirijo de regreso dentro. Alguien está salty. Muy, muy salty. Sería, ¿eh? Solamente es por decir, ¿ah? ¡Ah! So, este es el nuevo grupito que tenemos aquí, ¿ah? ¡Se ve muy encantador! ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.